¿Sillas de playa? Check. ¿Nemerita? Check. ¿Carro nuevo? Chequea VW. Es la venta de mejora tu verano en Volkswagen. Cambio nuevo Jetta del 2019 con motor turbo, pantalla táctil en color y Apple CarPlay. En venta ahora por solo $149 al mes. Incluye la mejor garantía bumper a bumper de la nación. Intercambio la ingeniería alemana exequible del manufacturero de autos más grande del mundo. Volkswagen. Y mejora tu verano. Visita VWFlorida.com VWFlorida.com